Gracias por ver el video. La doctora Florencia Camp, matrícula nacional 114.399, médica infectóloga, presidente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, bueno parte del Centro Médico Huesped y hoy también miembro del Comité Asesor de Alberto Fernández. Bueno, ¿qué tal Florencia? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Un gusto, doctora. Bueno. Bueno, Ana acá tiene una relación con vos, así que ella quiere empezar para preguntarte tu nuevo rol. De cariño, afecto, de amistad de muchos años, con la familia, con ella, con mi hija. Y ella siempre fue muy trabajadora y con los niños y esto y el otro. Resulta que el perfil bajo pasa a ser un personaje mediático. ¿Cómo te está yendo subjetivamente con todo esto, Flor? Bueno, en realidad la verdad que todo esto es una situación inesperada creo que por todos nosotros, ¿no? Nadie se imaginaba estar en esta situación y bueno, en realidad por mi rol de presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, fui convocada a este comité asesor, que en realidad es un comité asesor del Ministerio de Salud, que bueno, convocó a diferentes sociedades científicas, a un representante de cada una de esas sociedades y a diferentes referentes, digamos, expertos. No vamos a decir expertos porque en coronavirus no hay expertos, pero sí referentes en el tema. Así que bueno, yo representando a la sociedad que presido estoy allí y la verdad que, no sé, se dio todo de una manera tan vertiginosa que creo que con todo el trabajo que hay uno no puede ni detenerse a pensar a ver cómo le cae todo esto porque es como que es una situación que se vino toda muy encima, ¿no? Bueno, sí, con respecto a la vacuna, ¿qué decís todo esto que está por salir la vacuna? Que la Oxford, que AstraZeneca, es todo porque hay tantas novedades con esto, es tan rápido como vos decís, un día sí, un día no, un día anda, un día no anda. ¿Qué pensar de esta vacuna? ¿Qué es lo que va a resolver en realidad? Sí, hay más de 100 estudios buscando una vacuna, hay algunos que están en fases más avanzadas, que ya la fase 1 y la fase 2 mostraron resultados preliminares bastante buenos y que están un poco más avanzados. Entonces, digamos, para todas las vacunas, la espiga, que son como las puntas de la corona, es la parte más importante desde el punto de vista antigénico para desarrollar la vacuna. Entonces, de todos los candidatos, esta vacuna que vos mencionabas, que es la de Oxford, de AstraZeneca, lo que utiliza es un vector viral, que es un adenovirus, porque como las espículas del coronavirus son muy chicas, necesitan ser transportadas por un vector que en este caso es un adenovirus. Entonces, bueno, esta vacuna está en fase 3 de estudio, es decir, que está bastante avanzada, pero bueno, recordemos que habitualmente el desarrollo de una vacuna lleva varios años y en este caso, un virus que conocemos desde el 7 de enero, ya estamos hablando de un estudio de vacuna en fase 3, así que se está dando todo de manera muy rápida, ¿no? Mario. Doctora, queríamos preguntarle cuáles son las consultas más frecuentes que recibe tanto del equipo de salud, de los colegas, porque digo, estamos en un momento especial, ustedes representan la infectología del país, y con este cuadro, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que recibe las consultas? Bueno, a ver, respecto a por ahí a lo que son los medios o el periodismo, la consulta más frecuente es cuando se termina la cuarentena, cuándo viene el pico, cuándo va a estar la vacuna, esas son como las tres preguntas más preguntadas. Y respecto a los colegas, bueno, durante mucho tiempo tenía que ver con el uso del equipo de protección personal, y qué elementos de protección usar en cada situación. Después el manejo de pacientes sospechosos o confirmados, y va variando en función también del conocimiento y de la situación epidemiológica. La realidad es que a medida que vamos teniendo más evidencia, hay cada vez más recomendaciones y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con cómo van cambiando, cómo van cambiando las recomendaciones en función de la situación epidemiológica. Bien, doctora, tenemos que hablar del tema de esta nueva restricción que inicia en el AMBA. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace hoy en día de esta, no sé si podemos decir vuelta para atrás, reinicio, un nuevo plan? ¿Cómo lo definen? Bueno, yo en términos futbolísticos lo llamo como parar la pelota, ¿no? Me parece que no es ir para atrás porque hay muchas cosas logradas que siguen conservándose y que no se pierden, pero ustedes recuerdan que el 20 de marzo, cuando empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, la cantidad total de casos se duplicaba a 3,3 días, ¿sí? Ese tiempo de obligación fue subiendo y permitió enlentecer el ritmo de los nuevos contagios. Ahora, estábamos en una situación las últimas semanas donde aumentó mucho el número de casos diarios, sobre todo en Cava y Conurbano Bonaerense, donde más del 95% de los nuevos casos se daban en Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano. Entonces, digamos, esta situación de aumento del número de casos, de aumento de ocupación de las camas de terapia intensiva, lo que hizo pensar es que si la curva seguía manteniéndose de esa manera, el sistema de salud se podía ver tensionado, ¿sí? O colapsado, no ahora ni la semana que viene, pero probablemente en un par de semanas. Y desde el principio siempre se vino trabajando con el objetivo de poder dar respuesta a toda la demanda. Entonces, cuando el 20 de marzo empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se logró, digamos, un aplanamiento de la curva, es decir, un número estable de casos por día, y eso permitió ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud en insumos, en camas de terapia intensiva, en respiradores, pero también en recurso humano y en capacitación del recurso humano. Entonces, todo eso que se logró fortalecer del sistema de salud es algo que hay que cuidar y que no hay que perder, pero además en todo ese tiempo se evitaron muchísimas infecciones y muchas muertes. Entonces, me parece que todo eso hay que cuidarlo y ahora, donde uno empieza a ver que los números preocupan, sobre todo en CABA y AMBA, ¿no? Hay que parar un poco la pelota porque a medida que circula menos gente, circula menos virus y seguir con esta búsqueda activa de casos, como se está haciendo con el detectar, tratar de ampliarlo, digamos, hacia otros lugares para poder diagnosticar los casos en forma temprana. ¿Ana? Además del aislamiento, ¿qué piensas en este estado de flexibilización que hubo? ¿Ha influido en el aumento de esto, además del testeo, además del plan este de detectar? Con un poco de flexibilización la gente se cansó y... Bueno, eso también sucedió, digamos, nosotros empezamos la cuarentena en forma muy temprana, para mi gusto en forma oportuna, porque justamente permitió poder rápidamente lograr ese aplanamiento de la curva, pero la realidad es que también por eso y porque hasta ahora no se estaban viendo la parte más fea o más oscura de la pandemia en Argentina, como sí se vio en otros países, también empezó a haber en la población una baja percepción del riesgo y un aflojamiento en cuanto a las medidas de prevención. Entonces me parece que eso también influye en el número de casos, porque la gente por ahí usa el tapabocas y piensa que eso reemplaza el distanciamiento, cuando en realidad son medidas complementarias. Todas las medidas de prevención se complementan entre sí y ninguna reemplaza a la otra. Entonces es importante no aflojar con esas medidas nunca y siempre consultar tempranamente ante la presencia de síntomas para que nos puedan brindar cuidado, para que puedan aislar a los que sean confirmados y también hacer un estudio epidemiológico de los contactos estrechos. Doctora, estamos en un momento, dado que esto es un problema de salud general, de participación de muchísimos médicos en los medios masivos. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se está desempeñando? ¿Haría falta a lo mejor una preparación más mediática, conocer más de comunicación? ¿Usted opina que está correcto, cómo se está difundiendo? Porque unas cosas son las opiniones oficiales a nivel de salud, como las que hacen ustedes, pero bueno, otros medios de difusión emplean otros profesionales de salud. Y queríamos conocer su opinión, si le parece que la transmisión de las noticias de este momento ha sido correcta o ve alguna dificultad. Bueno, primero, gracias Mario. Primero aclarar que mi opinión no es una opinión oficial, es una opinión mía. Digamos, yo no soy ni vocera del Ministerio de Salud, ni vocera del Gobierno Nacional. Así que eso, aclararlo, porque todo lo que digo corre por mi cuenta, digamos. Pero respecto a su pregunta, la realidad es que yo creo que hay muchos medios donde es difícil dar una opinión en general, porque es muy heterogénea la característica de los medios y también de los médicos que están en los diferentes medios. Yo creo que cuando uno lo invitan a un programa y uno va a hablar, uno tiene que tener claro cuál es el mensaje que quiere dar, independientemente de las cosas que le pregunten. Porque digo, uno tiene un objetivo, el objetivo último no es aparecer en un programa de televisión, sino transmitir un mensaje. Y uno puede transmitir ese mensaje de diversas maneras y una forma es estando en televisión donde mucha gente ve determinados programas y se puede llegar con el mensaje a mucha gente. Yo lo que creo que en este momento no suma es cuando quieren poner a debatir a los médicos entre sí y confunden a la audiencia o cuando quieren generar un falso debate, una falsa dicotomía. Yo por lo menos no me presto a ese tipo de situaciones. Me parece que nos suman y me parece que para nosotros como médicos, pero también como comunicadores en salud, tenemos que tener la responsabilidad de dar un mensaje claro y que por lo menos la gente se quede un poquitito más tranquila después de vernos porque le haya quedado claro un mensaje que damos. Y no que vea a dos médicos discutiendo entre sí. Lamentablemente las reglas sobre todo de la televisión a veces son un poco ingratas y por ahí por un punto de rating hay algunos medios que son capaces de hacer cualquier cosa. Pero yo creo que no hay que prestarse a eso. De hecho, yo particularmente hay algunos programas de televisión donde no voy o porque no me voy a sentir confortable con quien lo conduce o porque sé que tienen un estilo de querer hacer un debate, una confrontación donde a mí la verdad no me interesa entrar porque, le repito, me parece que no suma. Bien, doctora. Y para ir ya cerrando las últimas preguntas. En este nuevo periodo, digamos, el comité asesor, ¿cuál sería el logro que de alguna manera los dejaría satisfechos? Que baje el número de casos, que en realidad haya menos muerte, ¿a qué aspiran con esta nueva etapa? Sí, bueno, a ver, creo que por un lado la disminución del número de casos, por la disminución de la circulación del virus, que eso va a llevar también a una disminución en el número de muertes, pero recuerden que los resultados de lo que sucede a partir del primero de julio los vamos a ver siete o diez días después por el periodo de incubación que tiene este virus. Pero más allá de eso y más allá de la reducción en números, es poder también fortalecer el sistema de rastreo de casos, de rastreo de contactos estrechos de casos confirmados y de búsqueda activa de casos, ¿sí? Porque me parece que eso es lo que también hay que fortalecer, así como en la primera instancia de aislamiento muy estricto se pudo fortalecer el sistema de salud, ahora me parece que hay que fortalecer este sistema de búsqueda activa de casos y a la vez al disminuir la cantidad de personas que circulan va a disminuir la circulación del virus. Bien. ¿Hagan algo final? Yo quería preguntarte, Floreza, lo siguiente. Vos sabés que está influyendo mucho, y eso lo sabemos hoy, lo vemos todos, y los diarios, si algunos se ocupan de yestar veneno un poco sobre el ser económico, social del hombre y no solamente el patológico de su enfermedad, y se ha sentido mucho, hay gente, viste, que te contesta muchas cosas, yo prefiero morir a la falsa dicotomía vida-muerte, bueno, no sería interesante, es una idea, eso lo tienen que tomar y no los grupos médicos, pero no sería interesante detectar aislar, detectar aislar, para que no sigan siendo corrientes de discusión del virus por zonas y no todo el mundo y meter a todos en la misma bolsa, porque eso implica mucho. Bueno, de hecho, el detectar que se empezó a hacer en los barrios populares y mostró buenos resultados, ahora se está haciendo en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires y también en ciudades de la Provincia de Buenos Aires, y en cada barrio que va, después queda instalado, o sea, no es que va tres días a un lugar, tres días a otro, tres días a otro, va a un lugar, queda instalado, queda ahí en una escuela de ese barrio, queda instalado el operativo de testeo y se sigue, digamos, buscando activamente. Yo creo que sí, que la estrategia en la búsqueda activa de casos, porque hace que aún las personas que son oligosintomáticas, que tienen pocos síntomas, uno las pueda detectar, sino habitualmente esas personas son personas que no van al sistema de salud porque tienen poquitos síntomas o por poco tiempo, y son personas que pueden estar transmitiendo el virus a otros. Entonces me parece que sí, que la clave es esa, es buscar activamente los casos, y por eso es que en algún momento la preocupación era si el detectar iba tres días a cada barrio, pero no, va tres días a un barrio, queda ahí, digamos, queda todo armado en la escuela de ese barrio, va a otro barrio, se arma, entonces de esa manera va quedando sembrado, digamos, en todos los barrios, y eso permite la búsqueda activa de casos. Así que también se va a fortalecer el recurso humano para el detectar y para hacer el rastreo de los casos y de los contactos estrechos, se requiere mucha gente. Así que yo creo que en eso se está trabajando, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, así que bueno, creo que con todos estos días que también va a haber menos circulación y esto va a permitir también terminar de organizarlo mejor, ¿no? Mario, ¿alguna pregunta final? ¿Y después qué? No te escuchamos, Mario. No te escuchamos. Bueno, a ver, espere ahí que le... Bueno, ahí no lo escuchamos a Mario porque... Está silenciado. Perdón, perdón. Cosas que pasan en el libro. Quería escuchar bien a la doctora y lo silencié. No, le decía que no, pregúntanos y no agradecerle a la doctora realmente su participación, la claridad de la comunicación que es un poco el objetivo de nuestra sociedad y realmente ha transmitido los puntos que preguntamos con precisión y aclarando cada una de las inquietudes que podríamos tener. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hay una inquietud última diferente del coronavirus, que es mi... Cambió la sabina oral por la sal inyectable. ¿Por qué? Sí, 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 sí. ¿A qué se debe fuentes confiables y eso? ¿Por qué pasan a las tres dosis inyectables de sal? Bueno, en realidad hace muchísimos años que en Argentina no se ven casos de polio por el poliovirus salvaje. Pero sí se vieron parálisis y flaxis asociados a la vacuna Sabin. Entonces, si bien la vacuna Sabin nos ha ayudado muchísimo y ha salvado millones de vidas, la realidad es que hoy, por la baja circulación que hay del virus salvaje, era más conveniente y más seguro dejar un esquema que sea todo con la vacuna inyectable, la SALT. Entonces quedó el esquema de dos, cuatro y seis meses y el refuerzo al ingreso escolar. Así que es por eso, en realidad es una idea que se tiene hace bastante tiempo, pero no había suficiente vacuna SALT en el mundo como para poder hacerlo y entonces recién ahora se pudo implementar. Pero la verdad que hay que decir que es todo un logro que en época de pandemia y de cuarentena se haya podido hacer este cambio en el calendario nacional de vacunación. Bueno, por esto ya no la molestamos más, doctora. Bueno, muchas gracias, un gusto tenerla. Y bueno, esperemos que salga todo bien y que vayan mejorando las cosas. Muchísimas gracias a ustedes y espero que también estén todos bien. Gracias.